Bien amigos, comenzamos esta semana con mucha información, esto es Agenda Cultural. Les contamos que el presidente de la República, Martín Vizcarra, tomó juramento al arqueólogo Luis Castillo Báter como titular del Ministerio de Cultura, tras la renuncia de Ula Holmskitt. La ceremonia se realizó en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno y contó con la presencia de los miembros del gabinete. Castillo Báter fue viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura durante el gobierno de Ollanta Humala. Además se desempeñó en varios proyectos arqueológicos en el país y como docente principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuevamente el cine peruano sigue cosechando logros en el extranjero. Esta vez la ópera prima de Melina León, Canción sin Nombre, se llevó el premio a Mejor Película Internacional en la 37ª edición del Festival Internacional del Cine de Munich. El film nacional ambientada en la década del 80 en Perú tiene como protagonista a Georgina Condori, la joven mujer migrante de la sierra a la que le roban a su hija recién nacida. Para dar a luz en una clínica ficticia en los intentos por recuperar a su bebé, conoce a Pedro Campos, un periodista que toma su cargo en la investigación y emprende junto a ella una desgarradora búsqueda. La cinta peruana, antes de ser estrenada en el Perú, ya está logrando grandes reconocimientos en el extranjero. Tengo que hablar con un periodista. ¡Me he robado, mi hija! Y en Huancayo, 2.500 actores reviven las históricas y victoriosas batallas de Marcaballe y Pucará. En la puesta en escena participó la sobrina nieta del héroe, Andrés Avelino Cáceres. En las batallas de Marcaballe y Pucará, el mariscal Andrés Avelino Cáceres comandó la defensa peruana contra las tropas invasoras chilenas y salió victorioso. Estas gestas heroicas, que forman parte de la campaña de la breña, fueron escenificadas por 2.500 actores, entre ellos 600 comuneros de Pucará. Pese a sus cañones y rifles, los soldados chilenos optaron por retirarse ante sus numerosas bajas. Los patriotas lucharon con escaso armamento de fuego, ondas y huaracas. Sobre todo el mensaje va, como usted bien lo dijo, a la juventud estudiantil, a los jóvenes que son el futuro de nuestro país, para que ellos vean de quiénes son descendientes y sepan de que un país, un pueblo que olvida su historia y olvida sus héroes, es un pueblo de un país que está condenado a repetir los mismos errores. El gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas, señaló que el hombre del Ande participó activamente en dichas batallas, a diferencia de diversas autoridades y empresarios de la época. Algunos apoyaron a los chilenos en esta invasión, otros se mantuvieron neutrales, otros lucharon contra los chilenos abiertamente, y otros no luchaban contra chilenos, sino contra castas de blancos que se habían adueñado prácticamente del país. La sobrina-nieta, Andrés Avelino Cáceres, también integró la puesta en escena, y se mostró orgullosa por su distinguido ancestro. Asimismo destacó el rol que cumplieron las mujeres en la campaña de la breña. Además, tenemos que también recuerden siempre a todos los héroes que han mojado, porque acá también las mujeres han tenido un gran papel, que han jugado. La teatralización convocó a cerca de 30 mil visitantes. Presta atención porque el Centro Cultural Peruano-Japonés presenta la exposición en homenaje al artista plástico Osvaldo Ibuchi, quien cumple 50 años de trayectoria. Todos los detalles con nuestra compañera Claudia Álvarez desde Jesús María. Conmemorando los 120 años de inmigración japonesa, la Asociación Peruano-Japonesa le rinde homenaje al artista plástico Osvaldo Ibuchi. Es un resumen de sus 50 años de trayectoria artística con esta exposición que le encontramos en este espacio, y precisamente le daremos con nosotros al artista plástico Osvaldo Ibuchi, quien nos va a dar todos los detalles sobre esta muestra. Muy buenas tardes. Resumir 50 años en una muestra es bastante difícil. ¿Cómo fue la selección de las piezas en exposición? Bueno, en realidad las piezas de la exposición las tuvo que hacer la curaduría, mi hija, Pats Ibuchi, que también es artista plástica y curadora de esta muestra. Ha sido un poco, más que todo, hermoso también el poderme reencontrar con muchas de mis obras. Y bueno, creo que eso también me ha llevado a muchos recuerdos, sentimientos y todos los caminos que se han recorrido. Y es precisamente como se denomina esta exposición, recuerdos, sentimientos y caminos. Si pudiera ir hacia atrás, 50 años atrás, ¿cómo se recuerda usted como artista? Empezando, tal vez muy joven, la primera pieza que hizo, ¿qué nos podría comentar? Primero es como un acto de vida, ¿no? O sea, cuando se habla de esto, del arte, yo creo que es las etapas que uno va marcando como ser humano. Uno como ser humano va marcando sus propias etapas, sus propios sentimientos, sus propias vivencias. Pero se llega a un momento en que ya uno se percata de que ya empiezas a tener la suficiente, no digamos madurez, pero el suficiente conocimiento de decir que a través de las artes, y en este caso mío como artista plástico, pintor, ¿no? Puedo empezar a resumir y mantener ese equilibrio, que para mí es fundamental, ¿no? El equilibrio en el ser humano. ¿Qué nos podría destacar de las piezas? ¿Vamos a poder ver tallados en madera, cerámica, pintura, óleo, acrílico? Sí. Bueno, resumiendo lo mismo, es que cada pieza es una etapa que uno ha seguido viviendo y haciendo lo que yo quería. A través de, puede ser de la escultura, puede ser de la cerámica, ¿no? Y básicamente la pintura. Claro. Si bien la percepción del arte es muy personal, ¿qué nos podría destacar usted en relación a su trabajo? Yo creo que lo que más siempre me he proyectado es a mantener ese, volviendo al tema del equilibrio, ese balance que nosotros como seres humanos necesitamos, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Porque si no tenemos ese equilibrio, ¿no? Estamos siempre como en un... Estamos... ¿cómo explicar? Es como estar en una cuerda, ¿no? Cuando no tenemos ese equilibrio, hay veces es lo que sucede, ¿no? Se pierde, o sea, se pierden muchas, muchas, muchas posibilidades de vida, ¿no? Dentro del recorrido vemos que hay piezas en color y otras en blanco y negro, como las que vemos a espaldas nuestra, que son retratos. ¿A quién representan? No, eso es realmente por eso le digo, son los sentimientos de, por ejemplo, de una etapa, ¿no? Que eso fue justamente en esa etapa, en esos años, ¿no? ¿Podría ser que es un autorretrato? No, no, esos son temas de cómo yo visualizaba, a veces a la burocracia, porque sí fui también trabajador de la burocracia, ¿no? Y las figuras, cómo veía yo los rostros de las personas, cómo en cada época, de acuerdo a las circunstancias de las crisis que vivimos, ¿no? Tanto crisis u épocas buenas, ¿no? Más que todo críticas, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Los burócratas un poco es esa serie que siempre he querido mantenerla. Muy interesante todo, muchísimas gracias. Así que si quiere visitar y hacer una retrospectiva por el trabajo del artista plástico Osvaldo Ibuchi, tiene que venir al Centro Cultural Peruano o Japonés hasta el 26 de julio. Están todos invitados. Bueno, y lo que viene es realmente majestuoso y es que luego de casi un año de recuperación, fue liberado el cóndor Guaira en el Cañón del Colca. Antes de ser devuelto a su hábitat, se le colocó un GPS para verificar que se encuentre en óptimas condiciones. Ya está cerca ya. Si no tienes la malla cerca, entonces tienes que... Abrazarlo. Abrazarlo. Fue rescatada de las alturas del Cañón del Colca. Guaira presentaba pocas plumas y su ala derecha había sufrido una fractura. Su recuperación fue lenta pero efectiva. Ahora este cóndor, cuyo nombre significa viento, vuelve a surcar los cielos de la provincia de Cayoma. El pasado 2018 fue rescatada. Se necesitó más de medio año para que el ave más grande del mundo pueda alzar nuevamente el vuelo en los cañones de las zonas altas de la Ciudad Blanca. Es la primera operación que se le hace a un cóndor en Arequipa y fue hecha por el personal del surf. El proceso más delicado de un espécimen de fauna silvestre no es la operación, es el posoperatorio. Hoy Guaira ha regresado a su hábitat. Se le colocó un GPS para verificar su buen estado. Por su parte, los especialistas han adquirido una nueva experiencia que le servirá para el cuidado no solo del cóndor, sino también de otras especies altoandinas. Bueno, con estas impresionantes imágenes nos vamos a una pausa. Retornamos. Bien, amigos, continuamos aquí en Agenda Cultural para contarles ahora que el paisaje de risco caído y los espacios sagrados de montaña de Gran Canaria figura entre los lugares elegidos por la UNESCO tras presentar la actualización de su lista del patrimonio mundial. La UNESCO designó este fin de semana 22 nuevos lugares Patrimonio de la Humanidad. El Palacio Nacional de Mafra, situado a 30 kilómetros al noroeste de Lisboa, fue uno de los agraciados. El espectacular santuario del Bom Jesús do Monte de Braga también recibió la distinción. Evoca a la Jerusalén cristiana y es un lugar habitual de peregrinación. Semyonki, el complejo minero por excelencia de Polonia, es también ahora Patrimonio Mundial de la UNESCO. Se trata de un área neolítica de sílice rayado, el mayor complejo de minas prehistóricas de piedra de Europa, junto al inglés Grimes Graves y al belga Spinn. Bagan, en Birmania, fue asimismo elegida por poseer numerosos templos, monasterios y lugares de peregrinación, así como vestigios arqueológicos, frescos y esculturas. La ciudad iraquí de Babilonia, que llevaba tiempo postulando, consiguió por fin el reconocimiento de la UNESCO. Además, de entre el resto de obsequiadas hay una española, Gran Canaria, y su paisaje de risco caído y las montañas sagradas. Y la Semana de la Moda de Berlín eligió como ganador al diseñador austriaco Christoph Rumpf por su propuesta en una moda más sostenible. El diseñador austriaco Christoph Rumpf fue el ganador del Festival Internacional de Moda y Fotografía en la ciudad de Llega, al sur de Francia. Con la mayoría de los trajes realizados a partir de mercadillos, materiales de segunda mano y textiles usados, quiere hacer la moda más sostenible. Considerado uno de los principales jóvenes talentos, Rumpf, de 25 años, recibió una beca de 20.000 euros en metálico en el Festival Francés y una invitación para participar en la Semana de la Moda de Berlín. La modelo Kenya Kinski-Jones, hija de la actriz Natasha Kinski y del productor musical Kinsey Jones, lució la nueva colección de Mark Kane. Me encanta esta colección. Como se puede ver, hay mucho color y es perfecta para el verano. Es muy chic y relajada. Te la pones y te ves genial. La colección primavera-verano 2020 de la marca alemana, inspirada en Namibia y en los impresionantes juegos de colores vivos y naturaleza del país, aportó un toque sudafricano a la pasarela de Berlín. Las influencias culturales a lo largo de la ruta Paris-Estanbul, del legendario Trend Orient Express, inspiraron al diseñador alemán Guido María Kretzmer para su colección Goude Kog. La presentación para la temporada de otoño-invierno 2019 tiene detalles de las décadas de 1920 y 1930, como flecos brillantes y estampados Ardeco dorados. Kretzmer, que también es famoso en la televisión alemana, fundó su sello en 1987. Bien, y en nuestra secuencia Platos con Historia tenemos uno de los más consumidos por los limeños. Nos referimos al anticucho. ¡Qué duda cabe que somos un pueblo anticuchero! Este lonchecito callejero, con harta sabrosura y sobre todo, mucho corazón. En el Perú la historia y la gastronomía se encuentran en un mismo plato. Somos una cocina mestiza y los anticuchos no son la excepción. Los españoles reemplazaron la carne de llama usada en la época inca por la de res, macerada en vino, que luego ensartaban en palitos a modo de brochetas. Ricardo Palma les denominaba bistec en palito y aseguraba que el anticucho y el chancholí fueron importados a América por los esclavos traídos de la costa de África y lo comían los muchachos y los peones de Chacre en la costa del Perú. El anticucho se hace del corazón de la res, vale decir, con la res que llega con la conquista. Por lo tanto, es un plato, es un plato, una vianda callejera que entendemos se ha constituido a partir de la llegada de la conquista, perdón, de los españoles. Entonces, por su preparación, que es muy equilibrado, o sea que es a base de aceite, de tipos de ají, es ajo, pimienta, comino, y que luego se pone en remojo, se corta, se limpia el corazón, pedacitos y se ensarta en un palito de caña. Es toda una parafernalia muy interesante, muy equilibrado. Ha sido un plato callejero. El anticucho es un plato muy representativo de todo ese afán de poner en valor las comidas sencillas, que repito, muchas de ellas proceden de Europa. Este plato con el tiempo alcanzó gran demanda en el virreinato del Perú y luego en el siglo XX en Sudamérica. En el Perú se consume la receta anticuchera del siglo XVI a base de corazón de res. Ha sido un plato callejero, pero sí me parece bien importante reconocer lo sabroso que es, lo que ha significado en la vida de las mujeres, porque la mujer no ha tenido necesidad necesariamente que el marido la mantenga. La mujer siempre ha aportado al hogar. Lo vemos con claridad en principio en las picanterías, en la chillería y en las actividades callejeras. Pero el anticucho no solo escribió su historia en el pasado, sino siga escribiendo la historia de muchos peruanos, como Grimanesa Vargas. Lo que nadie sabe es que Grimanesa ideó su receta de anticucho de casualidad y no fue precisamente aderezando un corazón de res, sino un lomo fino. Sola, con cinco hijos, sin estudios ni dinero, trabajó de empleada del hogar y es allí donde empezó su historia con el anticucho. ¿Cómo se hará esa comida? Me decía entre mí, porque no había nadie, la señora se vio a trabajar. Y me dice, yo te mandé a hacer, no sé qué nombre, me dijo, ¿sabes señora que no sé preparar esa comida? ¿Y cómo lo has hecho? Ah, le he echado esto, le he echado lo otro. Lo probó, masticó, lo mezcló con el puré. Está rico ya. Con solo seis soles de inversión y una pequeña carretilla, tomó el cruce de la avenida Enrique Palacios y la calle 27 de Noviembre, en Miraflores, donde escribió su fama, a la que ni Gastón Acurio pudo resistirse. Un taxi viejito había. Y mi hijo pasaba por él y me dice, jamás es el señor que está en ese taxi, es Gastón. Primero yo decía, que Gastón y Gastón, si acá tengo mi gente, decía, mis clientes. Se bajó, me pidió una porción, y así que probó el anticucho. Oye, ¿qué me dirá? Digo, porque me habían dicho que el mejor cocinero era él. Me van a decir que está mal el anticucho. Y lo comió, masticó la segunda carne. Grimaneza, te pasaste. Grimaneza Vargas abandonó su esquina hace pocos años, por su propio restaurante. Con 44 años como anticuchera, ella comparte el secreto del sabor. Necesito la sal, que tengo la sal acá, comino, pimienta, el vinagre, el ajo y el lejín especial. Bueno, este es el corazón que lo va a dar, lo va a limpiar, lo va a sacar de toda la grasa, el nervio, que está rico, tiernito, rosadito, porque el corazón tiene que estar fresco. Lejí panca. En los agachaditos del mercado, la tía de la esquina, o el restaurante gourmet más caro de Lima, el anticucho se come igual en todos lados, disfrutando su textura y su intenso sabor. Bueno, un platillo popular que no solamente se consume en Lima y tampoco es exclusivo de Lima, sino en todo el Perú. Bien, seguimos con más información. Les contamos ahora que Disney vuelve a cautivar con la presentación del tráiler de Mulan. Son 90 segundos de imágenes que nos transportan a otro lugar. Estas muestran además la transformación de Mulan de hija callada a guerrera invencible, dejando claro que la película tendrá mucha acción y, por supuesto, peleas increíbles. El reparto incluye a Jet Li, quien interpreta al emperador de China, Donnie Jeb, quien será el comandante Tang, y el aliado de Mulan, del que se enamora, y Gong Li, quien interpretará a una bruja poderosa. La historia se desvía un poco de la original, pero según los críticos de cine, no significa que no pueda ser una buena película. El estreno está previsto para el 27 de marzo del 2020, así que ya lo saben. Estas son las cualidades que vemos en una buena esposa. Estas son las cualidades que vemos en Mulan. Bien amigos, esto fue todo por hoy aquí en Agenda Cultural. Permiso.